Shalom Uraha, bienvenidos, bienvenidas a nuestros 5 minutos de Torah Decíamos que Perashat y Tro encierra todo un mundo Nada más y nada menos que nace un pueblo Hoy te has transformado en un pueblo delante de Shem Y por cierto que ese pueblo necesita de una organización Para acompañar la dignísima tarea de Moshe Rabbeinu en el liderazgo Porque uno de los elementos sustantivos sobre los cuales habrá de sostener Ese pueblo venido a libre es el estamento de la justicia Así como a Shem de Mishpat y a Hamid Aretz Como dice el libro de Tehidim Y que el Todopoderoso habrá de sostener la tierra a través de la justicia y del juicio También su nación, su nación elegida, sus hijos Tienen que establecer la justicia como parámetro de su existencia Leemos en Perashat y Tro acerca de la sugerencia propuesta de Yitro De que Moshe debería nombrar jueces en una red de contención a nivel social y de la justicia Y las diversas cualidades que Yitro sintió que los jueces deberían poseer Y una de esas cualidades dice Yitro que sean Que los jueces deberían ser temerosos de ayer La mejilta en Midrash Al-Ajá del libro de Shemot Curiosamente explica que esto significa Quiere decir que Irelokim tiene que ver con una condición Que los jueces deberían inclinarse a buscar un compromiso de conciliación entre los litigantes Interesante posición ¿Por qué se describe esta cualidad de hacer Tesshara? De conciliar entre las partes como Irelokim ¿Por qué se necesita ese concepto del temor de Dios Para ayudar a los litigantes en su disputa a alcanzar un compromiso mutuamente aceptado? El libro Torot Anefesh sobre Terashat Yitro sugiere Que el elemento crítico al que Hazal se refiere aquí Es nada más y nada menos que la sinceridad A menudo cuando los litigantes se presentan ante un tribunal Albergan sentimientos de amarga enemistad entre sí Cada uno de los cuales insiste por supuesto en que tiene razón Y es víctima de la otra parte Con las tensiones en aumento y el resentimiento en ambos lados Hay escasas posibilidades de que las dos partes lleguen definitivamente a un acuerdo En el que ambos se sientan cómodos, digamos La clave para ejercer una influencia positiva sobre los litigantes Y hacerlos gradualmente más flexibles y abiertos al compromiso Es una sola, que es la sinceridad Si las partes ven que el juez no tiene ningún interés personal en absoluto Si les queda claro que les habla genuina y verazmente Sin ningún motivo oculto, sus palabras tienen la posibilidad de lograr el objetivo deseado En el momento en que sospechan que el juez actúa por sus propios intereses En lugar de los de ellos, que no toma realmente en cuenta sus preocupaciones Entonces, en ese momento sus palabras seguramente caerán en oídos solos La clave para poder enternecer los corazones endurecidos Y la clave para poder enternecer los corazones Y la clave para poder enternecer los corazones Entonces, su sinceridad será clara y evidente Los litigantes van a sentir que el juez está generalmente preocupado Y no busca simplemente una solución fácil por conveniencia Y por lo tanto, podrían ser receptivos a sus propuestas Una de las grandes eminencias de este siglo XX-XXI Líder de las Yeshivot del Bush Etzion Rabi Uda Amital Zeher Tzadik Libraha Comentaba que la honestidad y la autenticidad Se encuentran entre los elementos críticos de la educación Si queremos influir positivamente en nuestros hijos En nuestros estudiantes O en cualquier otra persona El primer requisito previo es Ir ateloquí Motivos sinceros Si nos impulsa el deseo de ser obedecidos De sentirnos importantes O de agarrarnos al respeto Es probable que no tengamos éxito Nuestras posibilidades de éxito dependen de nuestra sinceridad De nuestro deseo genuino De cumplir con nuestra obligación De impactar e inspirar positivamente A las personas que nos rodean De la manera que el Todopoderoso quiere y exige Si logramos actuar con un verdadero y honesto Ir ateloquím Temor a Dios Entonces esa sinceridad Iba a decir sensibilidad también Porque la sinceridad es la sensibilidad de la persona Se torna para el Pablo Se torna para el Pablo Permitiendo entonces que nuestras palabras Y nuestro ejemplo personal Tengan el efecto Que nosotros queremos que vayan a tener Importante Realidad en la vida Del juez y del maestro Del padre y del educador En última instancia Ir ateloquím Va más allá Simplemente De una sensación De religiosidad Es más que nada Una sensación De ser benadam Delante de Hashem Y delante de las personas Que tengamos una excelente jornada Y delante de las personas